Tito Nena, 35 años del golpe militar. Hoy día, cambios importantes en estos últimos 3 años. ¿Qué se espera a futuro? Primero, en estos 35 años ha habido una expresión popular absolutamente que tiene que ver con esta etapa política, con este lugar donde hemos llegado y tenemos que profundizar. Hay que profundizar desde el punto de vista de lo que son los juicios, profundizar por los juicios y llegar hasta el final de la justicia que buscamos todos, especialmente buscan las madres, los familiares de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Pero también, especialmente hoy quiero tener en el corazón lo que fue hoy concretamente esta marcha. Miles y miles y miles de personas, digo, viniendo, familia, nuevamente, digo, diciéndole nunca más, pero también exigiendo y pidiendo la posibilidad de ir a avanzar, de profundizar este proyecto político, profundizar que significa que avanzar con la incorporación de todos los trabajadores sin trabajo, avanzar con el trabajo, avanzar con la salud, avanzar con la educación. Y además, quiero dejar algo claro. Aquí en esta ciudad, ¿en qué tenemos que avanzar? Digo, es el huevo de la serpiente esta ciudad. O sea, en el 2011, afianzar y profundizar el proyecto nacional, pero poner a esta ciudad de frente a la nación y no de espalda como ha estado hasta ahora. ¿Cómo viene el tema de las candidaturas? Yo creo que hoy tenemos la posibilidad, o hace muchísimo tiempo, digo, desde el peronismo, desde el kenderismo, no hay tres candidatos como los que existen hoy. Hoy la realidad es que hay la confrontación de dos modelos. Más allá de las personas, los candidatos, que los tres han demostrado gestión, han demostrado voluntad política, han demostrado todo lo que tiene que tener un candidato, acá en la diputada, es una diputada política por los dos modelos que hay en Pública. ¿Y cuándo van a definir ustedes el candidato? No, la definición va a surgir de nuestra presidenta, de nuestra candidata a presidencia, que es Cristina Fernández de Quena. ¿Está relacionada la decisión con que Macri fije la fecha de elección? Y en principio tiene que estar, porque Macri lo que está haciendo ahora, lo único que está haciendo ahora es ir de un lado para otro, como no sabe qué es lo que hacer, porque lo que la gente de la ciudad está planteando es una disputa. Entonces él diga, dice una cosa, no diga, dice otra. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es que en esta ciudad tienen que estar las tres elecciones justas en octubre, porque no se puede pensar en una ciudad de espaldas a la nación, en una ciudad que se discuta de dura autonomía. Es una ciudad en el marco de un proyecto nacional. ¿Qué pensás de esto que habló con Dualde hoy, de que Cristina está sola en el ring? La verdad... No, no, no. ¿Un triunfo adelantado? No, no, ya de Dualde es imposible hablar. La realidad es que un personaje nefasto de la historia, que reivindican él y todo su séquito a lo que es lo peor de la dictadura, hablar de qué están avanzando, su mujer, el chiche. La verdad es que nosotros no hablamos de ello. Hoy tenemos que hablar de nuestro futuro y el futuro está en la calle. Tito, ¿qué pasó con Catamarca y Chubut hoy día? Bueno, lo que muchos esperábamos, la realidad es que Catamarca fue una expresión clara que los candidatos están en el marco de un proyecto nacional, Catamarca y Chubut. Digo, y en Chubut que dejó absolutamente claro que el PJ Federal con Das Neves, Dualde y todos sus séquitos, lo único que planteó fue un fraude, un fraude que hoy se está desarmando. Y hoy lo que tenemos que plantearnos es avanzar en la profundización del proyecto nacional. Muchas gracias, Tito. Gracias.